Muy bien chicos, estamos empezando con esta transmisión Voy a sacar mi cámara Muy bien chicos, estamos empezando con esta transmisión Voy a sacar mi cámara chicos, este, vamos a poner la cámara Vamos a encenderla, apagado, frente, frente ¿Quién me está marcando? No tengo idea Vamos a transmitir, vamos a poner de frente ¿Cuata? ¿Por qué se ve así? ¿Qué pedo? A ver Por eso no me gusta que me estén marcando Creo que ya se arregló Sí, ya se arregló Este, vamos a poner la cámara Ahora Vamos a ponerla de frente A ver como se ve chicos De frente, a ver No me veo Terminado No me veo muy bien chicos Creo que no me veo tan bien Ya veo la cámara Pero Este Terminado Muy bien chicos Este, aquí tengo La tarjeta de Google Play Miren, aquí está Este Si no sé si la vean bien No sé si está raro Déjame Quitar este Porque me está invitando a Televisa Entonces estoy Aquí con la tarjeta de Google Play Para todos ustedes Este Para que Vean Bien, aquí está el sellado No voy a poner el código Pero aquí está el sellado Aquí está todo La acabé de comprar No está despegada Miren Es nueva Ahí tengo el ticket Es nueva La compré Creo que ayer O antier No sé muy bien Pero aquí está Este Para todos ustedes Entonces No es falso Es real Lo que les digo Entonces Voy a apagar la cámara Porque En si no Me molesta Al momento de estar jugando Vamos a apagar la cámara Es que aquí tengo La camarita Vamos a apagarla Terminarla Bueno Empecemos Con esta transmisión Vamos a seguir Mirando esto Para que ustedes Me digan Si está bien Lo que estoy haciendo O no Yo te invito Santiago Ahorita no voy a poder jugar Aguanten Que el móvil Se me está Sobrecalentando Por la transmisión Que estoy haciendo Chicos Se me mueve el celular Bueno Entonces Empezamos Con a crear la sala Ustedes me dicen Si está bien Si no Pues no Si pues Ah No entrenamiento Vamos a crear la sala Aquí tengo la sala Se va a llamar La sala De Lelito Ubu Los que me siguen Aquí Ya sabrán que Pues La sala va a tener Contraseña La contraseña Se la voy a poner Aquí Se vaya La contraseña Espérame 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 Primero déjame Modificarle Vamos a poner Sala De Lelito Ubu Bueno Vamos a ponerle Este Sala Lelito Ubu Ahí está Así se va a llamar La sala Este Lelito Ubu La contraseña Ahorita la van a ver Aquí Va a ser Este 27 09 Del 19 Lo voy a poner Aquí 27 A ver Contraseña 27 0 09 19 Ahí está Esta va a ser La contraseña Este Vamos a poner El modo Bueno Un modo Va a ser Este Clásico Va a ser En purgatorio En bermuda Pues como ustedes Vean Este Yo como quiera Aquí Me sirve una banderita Ah no Perdón No Entonces aquí Vamos a modificarle un poquito Acerca del asunto No me inviten Ahorita Este No se los voy a aceptar Este No se los voy a aceptar Ahorita El modo va a ser Solo Es clásico Podemos Este Ponerle No Normal clásico Los jugadores Van a ser 48 No se cuantos se vayan a unir Si no ustedes inviten En esa misma sala Los espectadores Ya es muy aparte El juego El HP Lo voy a aumentar A 500 Y el EP Pues ya de una vez Que tengan 200 Todo La velocidad de movimiento Lo voy a dejar como esta No lo voy a poner Este Mal ni nada Este Estoy Transmitiendo En vivo Bueno chicos Entonces ya ahorita Ya Estoy tratando Así que Se vea bien Vamos a poner El clima de noche Justin No Vamos a ponerle De noche Daño al caer Vamos a poner que no Airdrop si Vehículo si Ataque aéreo Vamos a ponerle que si Municiones ilimitadas Ustedes me dicen Si esta bien o no Este Alimentos Si A personajes si Vm Si Nada mas Las municiones Estaria Seria mas o menos Random Random Si Eh Bueno entonces Este Vamos a Tratar de Observar Vamos a ponerle que no Yo voy a estar en el juego Con ustedes Entonces Entonces ahorita Vamos a ponerle municiones ilimitadas Le voy a poner que no O que si No se como ustedes vean No se si me vale Bueno entonces No se si esta bien En sentido de las municiones ilimitadas No se si esta bien O no La sala se va a llamar Sala Lalito Ugu La contraseña Ahí esta Si ganas Te llevas una tarjeta De google play Este Totalmente Gratis No te voy a obligar A nada O hacer cosas Nomas tienes que sobrevivir Hasta el ultimo Y tratar de que Pues A ver quien gana A ver quien es el mejor crack Jugando en free fire También No abusen Porque Pueden que haya heroicos Y no vayan a abusar Por favor De ellos Entonces Vamos a ponerle Aquí Más opciones Estoy todavía en youtube Estoy modificando un poco Los enlaces Estoy modificando Ustedes me dicen Si esta bien Si no esta Correcto Tal vez si Tal vez no Ustedes me dicen Bueno Ustedes me dicen Si esta bien No no Este Cualquier cosa Este Ya esta La La ¿Qué se llama? El Uy que rico aire Esta en la ¿Quién tanto me esta hablando Chicos? España Vamos a ponerle 10 Que soy Ubicación Bueno Ahorita van a ver El cambio Que hubo Ya pueden hablarme Personalmente En facebook Les deje el enlace En el otro video Por si gustan Unirse O hablarme Por ahí chicos Entonces Ustedes sabrán Si Omar Te invita Estoy checando Todavía Si esta bien El ¿Cómo se llama? El Copia el enlace Vamos a ponerlo Aquí Estamos checando Todavía Si esta bien Lo que puse En la sala Les voy a dejar aquí El facebook Para que Pues si quieren Este Hablarme Personalmente Con mucho gusto Puedan Comunicarse Conmigo De cualquier juego De cualquier cosa Pues Igual Este Ustedes me dicen Si esta bien O no No necesito Que me Contesten Pues ya Chicos Ahí esta Ahí les deje El facebook Y ahorita Va a aparecer Abajo Cualquier cosita Este Aparecera Voy a darle Confirmar No es que no le quiero Dar confirmar Porque si le doy Confirmar A lo mejor Este Y esta Un poco Enroño Lo que puse Entonces A lo mejor Este Y esta Un poco mal No esta bien Vamos chicos Unanse al directo Para 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 esto Este suculento A ver Ok 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 Vamos a Voy a darle Confirmar Ahí esta Ya se creo La sala Tiene Contraseña La sala Tiene Contraseña A lo mejor Este Tal vez Inlimitadas Si o no Como que aquí Yo le puedo Modificar Si aquí Le puedo Modificar Entonces Los que puedan Vamos a Cambiarme Y observar Y ponerme La escuadra Número 1 Este Cualquier cosita Pues ustedes Se unen Esta la tarjeta Aquí ya Disponible Entonces Vamos a Poner Aquí Ta Si no Me gasto Yo solito La 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 Tarjeta Jaja Entonces Voy a Poner Un poco De Música Creo Que Aquí Arriba Tengo No No Tengo No No Tengo Música Chicos Voy a Poner Una Aquí Poner Poner Esta A ver si Se escucha Bien Si Si Escucha Bien Bueno Chicos Entonces Este Un 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 En Lo Del Juego Si Esta Bien Bro Tu Me Dices Si Esta Bien Tu Dime Si No Ahorita Lo Modifico Espero Que Este Bien Bro Si No Pues Ya Lleva Lo Lo De Aquí La Sala Ya Esta Abierta Por Cualquiera Que Se Quiera Meter Pues Ya Esta La Sala Abierta Dice 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 Voy a invitar a Baku que ya está aquí Bueno Baku ya se unió Y aquí ya está Baku unido Hay que escribirle que si está bien o no Espero que si está bien si no pues si está bien Bueno ya está Yo no los puedo agregar porque prácticamente yo no sé cómo se llaman en realidad en Free Si ustedes quieren pues díganme los nombres y aquí pues yo los tengo que agregar A ver porque si no va a haber problemitas al momento Vale entonces continuamos con la travesía ¡Suscríbete! 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 Ustedes siguen invitando gente para unirse a la sala Que ahorita no se que pedo que están unidos o no pues ya veremos chicos A ver pro No se que pedo que están unidos o no pues ya veremos Estoy intentando Invitar a más personas Pero se salen chicos Pero ya está la sala Para cualquier cosa Ya saben que hacer Si se pueden meter así o si no No quiero hacer con puros suscriptores No quiero meter más personas A esta externa A Vicent Este Voy a quitar esto Bueno Yo ya Invite a varios Pero no jala Marca por Discord No puedo marcar por Discord A ver Vamos a marcar a Discord Con este Baku Si se puede Vamos a invitar Voy Vamos a hablarle a Baku Televisa no puede meterse al Al servidor Vale Entonces no sé No sé que pedo A ver A ver A ver No me quiere abrir el Discord Falla En la Matrix Falla en la Matrix Falla en la Matrix A ver Esto es épico Esto es épico chicos Ya está Se va a meter un primo Este Ya para que Estemos Más o menos Atentos Somos 16 Fíjense Somos 16 Todavía falta No hay suficientes Integrantes en el grupo Todavía Entonces Para que estén Atentísimos A todos Chicos Nos deja abrir la aplicación A Discord Chicos Un saludito De que región eres Hola Hola Sualito Gamer Soy de México Tamaulipas Tamaulipas En Tampico Soy de Tampico Entonces Este Si quieres Te puedes unir A la sala Ahí está la contraseña Este Para que tú Te puedas meter Sin ningún problema A ver Ya está Ángel Ya está Varios Pero no están Los que pues Vamos a invitar A varios Si Si Un Un saludito Bro Ah caray Se metió Alguien Y no me di cuenta No me di cuenta Aguanten Aguanten Watchen 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 Que se mete gente Y yo no me doy cuenta De que si son ellos Ok Claro 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 Este Si ganan La partida Se pueden llevar La tarjeta De regalo De Google Play Este Sin ningún problema Yo se las doy Ya les Enseña a ustedes Que Es real La La tarjeta No es fake Que dices Dice La contraseña Está mal Está mala Dice Como que está mala Bueno mira Si no puedes Agrégame Agrégame Al Al free Me llamo Lalo El trolin Así Entonces Para que tú Estés atento No me aparece Estoy Invitando A ver A ver Como Se llama Grupero En grupo Si tú Para agregarlo Vamos a meterlo A Saulito Ya wey Pues no me deja No me deja Entrar a Discord Aguanta No no me deja Entrar a Discord No no me deja Entrar a Discord Este Vamos a invitar A varios Ya quien sea Quien sea Este para que Se puedan meter Dice La contraseña Está mala 2709 Pues es la contraseña Que puse No puede haber otra Déjame Déjame Modificarla Es 2709 19 Ahí está Confirmar Ahí está La sala Ya está Este Ya varios Se salieron O se salgan Este Ya wey Este Mira No sé Que problema Estaba pasando Ahorita Este Con la Sala Pero no me deja No me deja Entrar Ni a Discord Este No me deja Hacer nada Esperen 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 No es que No me deja Hacer nada Chicos Ok No me deja Entrar a Discord Este Ya wey Ya Dámela Jaja Y que es que Te de Wey Marca en Discord Este Mira Que pedo Es que No puedo Acceder a Discord Wey En serio No puedo No puedo Acceder a Discord Para marcar Este A ver Que pedo Que pedo Que pedo Bueno Ustedes siguen Invitando A personas La contraseña Ya está O lo pongo Sin contraseña Tú ¿Tú que Dices Bacu Me está entrando Mensajes No sé De dónde Chingados O si Sea De dónde Pero me están Entrando Mensajes Y la sala Está bien O sea Está bien O sea La sala Está en línea Está directo Quítala No puedo Quitala Porque no me la devuelven Puedo Ponla en dúo La voy a poner En dúo Pero nada más Tengo una tarjeta No tengo dos Al menos Que se la reparten La tarjeta Quítala Para que se llene Bueno La voy a quitar La tarjeta La tarjeta No Pero Es que bueno Está bien Mira La voy a quitar La contraseña Confirma Ya no tiene Contraseña Ya está Ya está Fuera La contraseña No No hay Contraseña Este No tiene Nada Entonces ahorita A ver Qué pedo Cien es Poquito Ah pues Ni modo Porque es lo que Tengo No puedo Dar más De lo que Puedo Este Ya según Se están metiendo Este A los que Quieran Lo siguen Pues adelante Si no Pues ya Esa parte Es respetable Todo Bueno Ya se están Uniendo Ya se están Uniendo Este Se están Ya uniendo Varios Voy a poner Música Porque No me dejan Traer el Discord Ya están Diciendo Que la inicia Ya se llenó Casi toda Se está Se está llenando Toda chicos Ya como les digo Están Hay heroicos O sea Y gran maestros No puedo poner Esa porque Me la mandan Como copyright No más No puedo No puedo Poner música Fuera de Este Pepe Uy uy Vale chicos A ver Que pedo Un anuncio Bueno ya está Se está llenando Le voy a dar Ya le di Chicos Si esto va a pasar Yo voy a Yo voy a jugar Porque Si no Va a valer Madre Son Gran maestros Hay Aguanta Que no me escucho De seguro Son Gran Gran maestro Entonces Posiblemente Se me líe Todo No sé Qué está pasando Chicos Pero en realidad Me están entrando Mensajes No sé El medio Me está hablando O no sé De dónde sea Pero en YouTube En Facebook Me pueden seguir Recuerden que también Se pueden suscribir Al canal Para más contenido Como este Si gustan Este Hacemos Igual esto Pero Que en realidad Los que dijeron Que se podían unir Se puedan unir No sé Por qué Me está vibrando Mucho el teléfono Entonces Quien gane Me pondré En contacto Con esa persona Aunque no son suscritos Sea quien sea Así que pedo Pero me está vibrando Mucho el teléfono Chicos Puede estar aquí En medio De pic Si es que no No la acabo Ahorita A ver Vamos para acá La velocidad Es normal O sea Todo es normal Ya se están agarrando Se están agarrando Se están agarrando Es ilimitado todo Bueno El pollo siempre Ha sido ilimitado Aquí pondremos Las balas infinitas Este infinito Todo está infinito Chicos Vamos a subir Un poco el volumen A la música Ok Ya está chicos Entonces Este Si me llegan a ver Como les dije Hace ratitos No me disparen Que voy a estar aquí En medio Voy a estar esperando A ver Quien es el que gana Si me empieza a disparar No Vamos a ver Quien me está hablando Porque me está hablando Alguien Como si Que no en discord Pero si El youtube Nada Nadie me está hablando Pero A según Vamos a quedarnos Aquí en medio Este para no Aquí Yo voy a poner Miniatura Con suscriptores Pero No Van a venir Disparando a mi Porque hay gente Desconocida Chicos Los que me están Mandando mensajes O lo que estén haciendo No lo hagan Por favor Que Se me traba El celular Y es muy frustrante ¿Dónde estás Baku? ¿Que te mataron O que? Me mató Un pendejo Y se burló Es que son Puros heroicos Que hay aquí Chicos Mataron Al Baku Acabas de mandar El mensaje De que mataron Al Baku Pobrecito No sé Que pedo Pero Deje de mandarme El mensaje Al Baku Es que nadie Me está mandando Nada O sea WTF Si es cierto Todo es infinito No me acordaba Entonces puedo Agarrar granadas Minas Y ponernos acá Si es que me sale Una Si tengo suerte No tengo suerte Chicos Si ya salía Me viene disparando A mi No tengo nada De vida Chicos Por favor No envíen Mensajes No envíen Nada de Mensajes No me lo puedo Creer Yo ya estoy Muerto Yo ya estoy Muerto Yo ya estoy Prácticamente Muerto Soy un muerto Viviente Aquí Por favor Por favor Chicos Se lo suplico En serio Se lo suplico Déjenme De mandar Mensajes Si no No voy a tener Que bloquear A todos Me va a tratar Me va a tratar de Ebullar Puso como espectador Voy a poner como espectador Voy a ver Este Quien es el ultimo Que sobrevive A ver No me pone como espectador No se porque me saco Yo quiero Expectar A ver Quien es el ultimo A ver Chicos 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 Que paso Aquí A ver No se que paso A ver No se que paso A ver A ver A ver A ver No se que pedo Chicos Que paso Que paso Aquí Pero me saco Me saco De la sala O sea Yo quería Expectar A lo mejor Se bullio No se que paso Este No se que esta pasando O no se porque vibra No se que paso Bueno Los que se van saliendo De la sala Yo los iré observando Los que se vayan saliendo O que vayan perdiendo Ya se fueron Ya se fueron uno Yo voy a seguir Aquí esperando Es que quiero observar No se que se salió No se que se salió Pero ahí esta Este es el ultimo Que se salió Asi me voy a dar cuenta Quien se la ganó Y quien se la ganó Y quien se la ganó El que quiera el ultimo A mi me mataron Voy a ponerse como espectador Pero por tonto No lo hice Pero ya Aquí tengo la tarjeta Yo ya se la demostré A ustedes Aquí ya tengo la tarjeta Todavía son 17 No voy a aceptar Ninguna solicitud Ahorita Subtitulado Ahorita 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 Quedan 15 chicos, no se quien sea el ultimo que quede Con esta de Just2 que esta me gusta mucho Quedan 15 todavia Ok chicos quedan 15, no me quiero salir De lo que es la sala porque si se me salgo se va a complicar un poco esto A ver chicos No se que espero Muy bien chicos, muy bien Quedan todavia 15 No se quien sea Esta Saser Sader Si esta Sader Esta tambien este Dario No se quien sea Dario No se quien sea Sala A M Jesús Solo Solo mas que aguantan Creo que este es el hermano de Baku Uuuu 13 14 Vale 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 Estamos receseando algo muy epico chicos Al pobrecito Pobrecito de Baku lo mataron Bajando Lo mataron bajando Al pobre Baku Le mando un whatsapp Pobrecito Quedan 10 Ya mataron a Edgar Vamos y este es compañero de clan A ver si Si no tiene ningun problema Baku jugando Sale en sala Si es un compañero de clan Todavia sigue En lucha Chale Se reinicio el fe Ah Pobrecito Se le reinicio a Dario Lo Efe Efe Quedan 9 Pobrecito Ah no Ya mataron a compañero de clan A Sader Ya lo mataron Quedan 9 Este Este No se quien queda al ultimo Pero el que queda al ultimo Este Es que no puedo ver la partida Yo quiero ver la partida Si no estan haciendo trampa o cosas asi Porque seria muy injusto Para todos ustedes Seria muy injusto Entonces Pero como quiera Yo cumplo lo que pues Digo Quedan 9 Todavia 8 Ya mataron a un compañero de aqui Creo que es Jesús No Jesús Todavia no Pero Es Adi Torres Creo que mataron a Adi Torres Mataron a otro No Pero yo sigo aqui Para ver que pedo Quedan 8 Oh Chicos Eso se esta poniendo interesante Pero se estan agarrando buenos guamazos A ver Quedan 7 Ahora Eliminaron a la ultima Que era el 47 O penultima Wow 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 Chicos Wow A ver Quien de los amigos estan jugando Todavia Creo que nadie mas Exade Ya Fue eliminado Lo siento Suerte Para la proxima Bueno contandome yo son 6 Entonces falta Falta Faltarian 6 Perdón Uyuyuyuy Chicos Quedan 5 No se quien mataron Quiero que mataron al ultimo Todavia sigue jugando Quedan 5 chicos Quedan 5 Quedan 4 Quedan 4 Uy uy chicos Se mataron al otro Quedan 3 2 What 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 Que paso que paso que paso No 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 Chicos creo que se acaba de cagar esto Esto se cago No 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 Esto se cago Esto se cago No se quien gano Osea no se quien gano Porque se empezaron a unir todos A ver No se quien gano chicos No se quien gano Tengo una tarjeta Tengo otra sala Pero La sala esta aqui Y no se En torneo Ni no se cuando me la van a dar Porque Se termina en 8 horas Este No se En cuanto tiempo Se vaya Para hacer otra vez la sala Pero esta vez voy a ser espectador Yo Chales Chales bro Espérame Si no esto ya se Ya se complicó Es un total F Uy 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 no Se complicó Esto Que F Total Chicos Que F Total Este Ustedes que opinan Que podemos hacer Aquí Aguantan Que no puedo poner No puedo poner Esta canción Que Que podemos hacer Aquí Que se puede hacer Voy a llamar A mi compañero Baku Esperen 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 Voy a llamarlo Para ver Que Que podemos hacer Porque esto No se puede quedar Así chicos No se puede quedar Así Este A ver si puedo No es que no Es que no se puede A ver Donde esta Baku Baku esta jugando Bueno ahorita Ahorita que termine de jugar El Este Para ver Que Que onda Para ver Que rollo Y que podemos hacer Ay 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 Una disculpa Si Este No vi Bien Quien ganó En realidad No me puso Como espectador Osea No No me lo puso Como espectador Este Lamentablemente Soy un total Manco Para ser Salas Y todo esto Bueno chicos No se No se Que Paso Aquí Me esta siguiendo Vibrando Me esta vibrando Mucho Telefón No se que Juan te invita Juan te invita A ver Quien es este No 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 Este Ahorita A ver Que rollo Que vamos a hacer Baku y yo Porque Se supone Que la sala Era para ver Quien Quien era Pues El crack Del free fire Puedes decirlo Pero si no No se puede Así chicos A ver Porque no carga Bueno Ya estamos Otra vez Aquí Voy a poner Otra vez La transmisión Aquí En la Laptop Ay 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 Que pedo Hola Hola Como estas Orlando Espérame Espérame No No puedo Aceptar a nadie Ahorita Porque estoy Un poco Nervioso Al sentido De que no No supe Quien ganó Entonces ahorita Voy a hablar Con Soy Elías Ah Que onda Quien es Elías Gobis 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 Que onda Pensé que estabas Haciendo tarea Tu A ver No puedo ver La De esta Gobis Gobis A ver No se Quien Quien Esta Ahorita Viendo Chales Chicos Estoy Nervioso Ahorita Muy Nervioso Y Haciendo Emotens Dejame Invitar A Baku Si esta Disponido Ahorita Para Hablar Con el Creo Que se Va a Escuchar La Llamada De El Y Mía A ver Chicos Uy 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 Al Destroy Te invita No Voy A A A A Este A A A A A A Solicitudes De Juego Ahorita No Más Tarde Este Si Juegaré Con Ustedes Tal vez Juegaré Ahorita Transmitiendo En vivo O sea Juegaré Con Ustedes Este Cinco Lo están Viendo Cuatro Ey Que pedo Soy Elías Jaja Que Región Me Enseña Tu Cuenta Mira Mi Cuenta Es Esta Este Me Llamo Lalo El Trolling Así Pero Me Voy A Me Voy A Cambiar El Nombre Al Lito Como Es Lo Del Canal Aguache 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 Que Ya Está Cargando El Discord Y Si Carga El Discord Es La Hostia Yo Soy De México Tamaulipas Chicos Por Los Que No Saben Los Que Me Preguntan Soy De México Parte Pues Soy De Tamaulipas Saludos Cracks Vamos a marcarle A Que No Quiero Esperen 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 Vamos a marcarle A Baku Vamos a marcarle A Baku 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 Ahí Está Mi 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 Ubicación Bien Ya No Bien La sala Es Un Complet Completamente Fail Ahorita La sala Esta Que Región Enseña Tu Cuenta Wey No Que Paso Que Paso Que Paso Este Es Un Fail Es Un Fail Es Un Fail Enorme Vamos a marcarle Otra vez A Baku Vamos a marcarle A Bakuhan Otra vez Que No Contesta Me da una solicitud No se Quien Sea Hey Baku Buenas Tardes Buenas Las Tengas Bueno Espera 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 Déjame Ponerte Déjame A ver Si se Escucha Tu Audio Wey Bueno Espera Espera Bueno Espera Espera Déjame Ponerte Deja A ver Si se Escucha Tu Audio Wey Ah Si Oye Wey Este Como Lo vamos a Hacer O Que Que Pedo La Tarjeta Necesito Ayuda Necesito Ayuda Help me Help me ¿Estás jugando en frio o no? No No Ahorita me conecto Si que nos echemos una partida Pero Creo 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 Soy sub Bueno Pues como quiera Mira Si puedes Este Esta diciendo Me dieron un mensaje Que es su Este ¿Cómo? Me dieron un mensaje Oye Wey Pero en serio No se como hacer Estoy desesperado Porque Estoy nervioso ¿Por qué? Porque No supe quien ganó ¿Cómo que no subiste quien ganó? Si ni avante No No supe quien ganó O sea De repente Se llenó otra vez la sala Entonces a ti te mataron Si en directo No A mi me mataron O sea Yo dije que no me mataran Pero Les valió Ah pues porque Quitaste la contrajeña Wey Si es que Se me dio gente a lo pendejo Te están escuchando Muchas personas Tres personas Cuatro personas Están viendo Y te están escuchando Invita Invita A ver Te invito Este Es que me llega Muchas solicitudes Wey Es que no sé Es que me están llegando Muchas solicitudes Ahorita Entonces mira El problema es que No sé quién ganó O qué hacemos A ver Dime Aconsejame No manches No manches Boku Yo no sé Qué decir Yo no sé Como que no sabes Tú eres Tú eres mi mano derecha Tú eres Tú eres Mi ¿Qué se llama? Mi huevo izquierdo Y Chuyin Mi huevo derecho Yo quería hacer el derecho Ah bueno Pues tú el derecho Y el otro El izquierdo Bueno Pongan mis audios Sí Es que no Es que no No es posible O sea Es un completo fail Los que me están viendo Es un completo fail Este Hicimos la sala Bueno yo hice la sala Este Iba a ver quién encadeaba al último Y darle la tarjeta ¿Vale? Pero Creo que se ha Roto todo este asunto Pues yo creo Mi opinión es que Me des la tarjeta Porque me mataron de primera Injustamente Y yo me merecí Esa tarjeta ¿Merecíes esa tarjeta? Sí No 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 Este es el estúpido El vacu El vacu Me ataron en una ventana Te mataron en una ventana Me ataron en una ventana Me ataron en una ventana Ya ve lo que se siente Cuando yo Cuando hicimos el pvp Ah pero yo te saqué Te perdoné la vida Y el estúpido Estaba riendo de mí Me mató bien cruel F por ti Bueno mira Vamos a Hola quiero participar Bueno vamos a invitar a un suscriptor Dice Según Que quiere salir Que quiere jugar Según A ver Pero es Oro 3 No importa No importa Si no importa No importa Como queda te voy a bajar ahorita Nada más que Más que me bajaron Hace un rato Si viste mi estado No en cuenta Si A Bacu Siempre le hackean su cuenta Miren Me bajaron Voy a hacer el próximo directo Chicos Aquí está Y vamos a tener otra vez Una nueva sala Para que ustedes Se puedan unir Se suscriban Yo voy a hacer otra vez el directo Para que vean la contraseña Por eso les digo Que se metan a los directos Que se suscriban Para que pues Está fregando Te la voy a dar De hecho aquí Voy a poner Le voy a poner En los comentarios El número de tarjeta O sea La id A ver quien la gana No No hagas eso Rápido Todos se van a Van a ver el directo No manches Bueno mira Vamos a iniciar la partidita Vamos a quitar el emparajeamiento Este Televisa No Es un cobarde Y le vamos a invitar Hasta un heroico No Ey No hay que invitar A nadie de estos No sé si está hablando ¿Qué pasó Elías? No Ey Ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame a mí Están diciendo Me están Me están contactando De que quieren Que se la dé Alguien más Y no a Bacu Mira Vamos a hacer algo Mira voy a hacer la sala Y te voy a invitar Al pvp Tú contra él Y el que Y el que la Gana Este Ya Dame la a mí Wey Nunca he He recargado Ah Bueno te la voy a dar A ti Te la voy a dar A ti Soy Soy Buen pedo No más que con Bacu No Bueno chicos Esto es un Total fail Este próximo directo Que haga Este Voy a hacer la sala Pero voy a estar yo De espectador Y voy a tener Voy a ponerle Contraseña Así es que Suscribanse Para que se ganen Esta tarjetita Para que estén Atentos a lo A lo que voy a decir Es el día más feliz De mi vida Vas a ponerle Carita Mañana Nos dan la sala Porque es que Ya los compramos Ah mañana Nos dan la sala Si Mañana Ya la reclamo Yo como las 2 de la noche O mañana Y ya te dan la sala Ah bueno Entonces mira Yo voy a guardar La sala Entonces voy a tener Que hacer Otra vez El directo Entonces Este Ya no voy a participar Wey Porque voy a llorar Si me vuelven A hacer Voy a ponerlo En duo Para que te unas Conmigo Si lo voy a poner En duo Y ya pues Ya serán Recortadas Las tarjetas O sea Lo que les gane Ustedes Que ganen Pues ya Esta parte Este 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 A ver Este Este No wey Que Tu pongo en duo Y no me estoy yo en duo Y no me estoy yo en duo Pero como que en duo wey Si wey Tu ponlo en duo Y tu y yo estamos juntos Pero yo no voy a participar Wey Yo no voy a estar contigo Como tu guardia Porque no se mate Ah bueno Entonces Te pongo como espectador Entonces Ah vas a espectar ¿Cómo vas? Voy a espectar wey Y voy a ponerle Contraseña La contraseña Va a ser la misma Que puse Esta vez En el directo Para que estén Atentos muy bien A todo Por favor Chicos Si Este El titulo Voy a tener que cambiar Porque Voy a ponerle Un fail total Y no se cuando Voy a hacer El directo El próximo directo Lo voy Lo voy a hacer Pronto Para que pues Y con contraseña Chicos Para que no Andemos con cosas Esta vez Ya no voy a hacer caso Ya no les voy a hacer caso Para Si les voy a poner Contraseña Y creo que te hice caso A ti Baku Creo que te hice caso A ti Maldita ratita No Mira Y me dejas solo Y me dejas solo No me dejas solo Me dejas solo Como siempre A ver wey Yo me fui Yo ya me fui Ya me fui Ya me fui Ya me fui Ya voy acá con ustedes Ya Mira Mira Me están disparando Ayuda 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 Ven guarda espalda Ven guarda Ven guarda espalda Rápido Estoy grabando Perfecto No me dejas grabar No Para los nuevos Que están viendo También esto Suscribanse A el canal de Baku Los dejaré abajo En la descripción El canal de él Pero a cambio Este Andale Andale ¿Dónde están? Me llegó por atrás Ya lo vi Ya lo vi Ya wey Ya te moriste ¿Ya ves? Ah hombre Llora Sal wey Sal los dos puntos A mí no me importa Pero dos puntos Me cagas Que te maten luego Luego No Tampoco No Ya sé que Como estamos platicando Se me olvidó caer Si se te olvidó Caer con el estilo No manches Y luego que me estás hablando Wey Ya ya lo están disparando al otro Es que está arriba Mira está arriba Campeano Ya lo bajaron Wey Ya me mataron A mi Es que me va con mucho lag Es que me está vibrando A cada rato el teléfono Ahí está A mí ¿De qué estaba yo grabando? Es que what the fuck Wey Tienes uno Atrás wey No le doy su like Porque lo maten Si ya Su like Hay que demostrar Que es bien Es bien Bien crack Este men No No hay hackers aquí No hay hackers aquí No estamos unidos A una partida tuya Creo que era Creo que es hacker Wey ¿Qué es hacker? No manches Me bajaron 48 Pues desde que jugué con Televisa He estado bajando Wey Mejor daño nuevo Wey Este el vato Quiere excluir a todos los suscriptores No más te chistes tú No más te chistes tú Che vato Invita Invita a otro wey Pexellín En la escuadra Ya Juan Ya se quiere unir Ya aquí está Juan No más que voy a quitar el micrófono Wey Porque no quiero que se escuche nadie más Ya lo voy a O jugamos duelo de escuadra Hoy es un grandioso día Para bajar a Diamante 1 Claro Todos los días Es para bajar Si wey No mames Iba yo A subir a A Diamante 3 Y me bajaron Y a número Mira Este A ver A ver A ver Ahí está Es que no sé por qué me vibra mucho el teléfono Wey Me vibra bastante el teléfono Parece que me está llegando notificaciones Pero no me diga nada Y en Whatsapp Porque Whatsapp lo tengo abierto Y el Youtube aquí wey El directo Y no hay nada wey No hay nada O sea Está raro Está guacho mi teléfono Está guacho No sé qué pedo No sé si te escuchas tú Así se lo puedes checar wey A ver A ver Nomás milmísalo wey En Discord y jugamos A ver quién En Discord y jugamos Ah Elías Creo que sí Elías Este No wey No 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 Este No no puedo checar wey No puedo checar A ver A Elías Se escucha la voz de Baku Hola Se escucha la voz de Baku Hola ¿Qué tal? Y el vato está hablando O sea Hola A ver chicos Las cuatro personas que están viéndolo Por favor Díganme si se ve Si se escucha perdón Hola Che Baku Te voy a silenciar wey Lo sé wey Va a explotar mi teléfono Está sobrecalentado Sí más o menos Ah bueno Si te escuchas Déjame subirte a volumen wey Porque creo que no Si pongo música Si pongo música A lo mejor A ver Altavoces También wey Ah pues está bien No No Se aventó wey Se aventó Aguántala No 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 espérate Es que Mi totem Dios mío Dios mío Wey Ay Y ya es por Ay yo me voy wey Enviándome un chingo Vamos a matar más No Si pierdo esta wey Si Si bajo a diamante Buenas Gina Gómez Como estás Como estás Un saludo para ti Mañana Quiero un bebé Contigo en directo En directo Pero yo no lo voy a hacer Tú lo vas a hacer Gina Puedo jugar Claro que sí Puedes unirte A la partida Nada más Deja expulsar a Baku Y ya con eso No Si te puedes unir Si te puedes unir Aguas Que a este vato Lo van a bajar Con el Con el tanque Oye Acá estoy Tengo gente acá wey Espérate Espérate Tengo una famas Tengo una famas Pero espérame Pero espérame Tengo una famas No wey No me van a llamar Wey ¿Crees que con la famas Mira te van a bajar? Aquí está la gente Acá maté uno wey Ven conmigo wey Ah pues ya voy Mamen Acá hay uno Que me está disparando Aguanta wey Guacho 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 Ya morí Aguanta aguanta Si A ver te voy a expectear wey Ya Ah ira ya ves Ya ves ira Adiós Adiós ira Ahí vas abajo Ahí te vas Ahí te vas Ahí vas Ay wey Se me la quedó Alguien tiene un botequin Un botequin de caridad Nadie tiene Yo tenía uno Pero no te lo voy a dar Un botequin Te mataron No wey Ya me dio caca Aquí yo me voy Adiós por atrás Enfrente tuyo A la bestia Por dos lados Que crack Que crack Que crack Que crack Estaba uno allá Y otro enfrente wey Que querías que hiciera Y los demás se fueron Los demás se fueron Adiós Minimo Me hice tres kills wey Todo wey Ahí aparece cero Claro que no Me hice tres wey Ya este bote quiere Quiere detenerle la cabeza Ya este ya lo bajaron Y al otro también lo van a bajar Nada ya Ya estoy bien punto Deja mis inscriptores en paz No te están haciendo nada Guacho Son unos cracks Yo ya les di like wey Ah olvidé darles like Bueno aquí está mira Ahí está Ah no me hice mi like No no te lo di Se me olvidó Ya ya morimos Ya bajamos Si quieres Gina Únete Me llamo Lalo El troll No manches Baku Estamos perdiendo en directo wey Que oso Wey que oso Que oso tu wey Yo me hice tres kills Estuvo bien pa mi A ver Ahí aparece cero wey Yo me hice tres Yo me hice mal Yo por defenderte Porque se estaban disparando Por atrás Ya no te vuelvo a defender Ah bueno gracias Yo quería ir por ti Pero te lo mataron Yo quería ir por ti Espérate Si es que remata bien feo wey A ver espérame Gina Este pasa código Mira el código Que tengo yo A ver Ahorita lo publico Se salió uno Bueno que bueno No invites a nadie wey No empiezas a chingar A ver anda Nada chingando nada Yo voy a meter aquí Aguanta Si quédate aquí wey Quédate aquí A ver Ay no 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 Ah pues aquí mira Puedo copiarlo Con quien Espérame wey Espérame Estoy batallando Para poner aquí wey Ya el código Aquí te lo voy a dejar Caramba Caramba Aquí está Pegar Que no jala Ahí está Ahí está el código Para que me agregues En Free Fire Y jugamos Te voy a esperar Para que pues Entres Entonces Baku La tarjeta se la voy a dar A mi compañero Elías Dale un besito Dale un besito Dale un besito por favor Dale un besito Ahí está Gracias Gracias Yo también quiero jugar Jálate Tú Elías Solicitud de ingreso ¿Quién es este? A ver No sé cómo te llamas Ya está Gina No tengo ni idea Solicitud No sé qué A ver Vamos a agregar este Wey eres platino Eres platino Platino 1 Wey Qué pedo Me bajó Te digo que Televisa Te digo que estuve jugando con él Y me bajó Ya que inició Free Fuck Yo por eso juego solo Ay tú Te voy a expulsar wey No es cierto No es cierto Estoy a punto de expulsarte Me pongo el token Porque llevaba yo mapa ¿Vale? Me pongo el token Porque llevaba yo mapa Wey es que mira Mi token ya ahorita Son por 26 días Antes tenía nada Antes de iniciar el directo Le puse que Compré el token Wey Los compré a todos Wey Pero En serio wey No Saltó este vato Y valió caca Sí wey A ver si el días Está conectado Ya No sé ¿Y a quién vas a sacar wey? ¿Vas a sacarme? No Voy a sacar este Este O no sé wey Es que no sé quién sacar wey Es que me da Me da cosas a cara A personas wey Pues ya jugaste con Uno o dos veces wey Sí ya Vamos a meter a alguien más A mí no me like Es porque pues yo soy compa Sí No manches ¿Y qué tiene que ver? A ver Este No sé quién se está Con el ¿Quién se conecta ahorita? No me ha llegado Tu solicitud Gina Ahí está Mi id Para que tú lo copies Y pues Me busques Me está mandando Tu solicitud otra vez Aguántala Ahorita juego contigo Si quieres personalmente Ya sin directo Este Estoy invitando gente Al clan wey ¿Manda? Estoy invitando gente Al clan wey ¿Cuántas personas Hay en el clan wey? ¿Todavía falta? No En el clan Ah Hay 34 Queda un lugar wey Queda un solo lugar Bueno Este Nuestro clan es muy activo Soy Heidi A ver Soy Heidi En No No tengo Ya está wey Ya está en el grupo Ah ¿Sí? Ah Pues ella no Heidi Heidi Ah ok Ok Lol Es que lo escribió Lo escribió raro Es que dice Soy Heidi Con Y Y con Nil Pero Aquí aparece raro Pero bueno Este Vamos a meter a Elías Pero Elías no se ha conectado WTF Vamos a agregar este Ya vamos a agregar uno De tu raza A ver es que no No se quiere unir Wacha 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 Lo está viendo ahorita Y está viendo el oso Que estamos haciendo ahorita A ver si Está haciendo todo Wey ¿Qué dios? Heidi Si bro No bro A ver Hola que región eres Soy de Mejico Pero mi disfraz Es otra Juegamos un duelo de clasificatoria Para calentar Pues A ver si Vamos a unir a este Elías 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 Dale un besito Por favor No no Dale un besito Dale un besito No ni madre No ni madre Que le des un besito Que le des un besito Es para Heidi Ah bueno Dale Dile que le den Dale Le lias Dale Dile que le den Me da huevo a escribir Dile a tu wey Ah pues dile Eres bien terco Y ya está haciendo emotes Es que está feliz Porque le va a regalar A la tarjeta de Play Store Un pobre yo conto ese wey Porque me quedo yo La sala La sala La tarjeta Ajá Bueno la próxima vez Un pepe Quien es el mejor Elías o Baku Tarjeta de 100 Tiene clan No no sé si tenga clan wey Bueno ya Que le dé A este Elías Escríbele que ya le dé Ya dale Pero no le da What the fuck Voy a expulsarte Elías Si no le das Tiene listo O no te doy nada Competencia de baile Para este wey A ver si me gana Mira Yo los veo Bueno hombre Ya les dan O que Voy a expulsar Elías Lo voy a expulsar Si no Si no Ya Ya Pásame el Pásame el Discord A ver Este Voy a Pero no No puedo hablar Por Discord ahorita O por dos personas Con dos personas Por ahorita Hola Jan Vamos a jugar ya Con esto Ya 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 Hola Jan ¿Cómo estás? Perdón Este Se salió Se salió de directo ¿Se salió? Si, 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 si Este ¿Qué salió? No sé Jan Bueno chicos Miren Este Ahorita le vamos a entregar La tarjeta A nuestro compañero Compañero Elías Creo que puedes jugar Ahí está mi Está arriba Lalito Hugo Hace rato lo publiqué Este Oh Oye, oye Ya empezó Este Para que me puedas agregar Y podemos jugar Y pues si quieres También puedes participar En esta Sonita de Que dice Si ganas Te llevas 100 de Google Play Store Porque pues Se me hace interesante Hacer esto Ya no me dejaba Darle listo WTF Pero porque Pero porque No wey Espérame Espérame Es que me están disparando Ahí están arriba También Ya bajé a uno Ya bajé a uno No Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Este Dale crack Claro Ahorita Espérame Déjame terminar Esta partida Porque Estamos iniciando Unas buenas partidas Estamos calentando Mira Están aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Ya lo remate Ya lo remate Ya, ya, ya Está muerto No, no está Wey No, no está Está abajo Wey Está aquí ¿Dónde va Pero dónde ¿Dónde estás? No Me caí Me caí Me caí Absurdamente No, sí Este Chicos Miren Este Ahorita Estamos haciendo Este pequeño inciso Porque ya pasó Esta tarjetita De Play Store Este Como quiera No, no Ni madres Ni madres ¿Por qué se le va a joder a Elías? Se la va a quedar a Elías Ya dije No, pero Porque nada más Porque es tu amigo También eres mi amigo Eso no es justo Elías A ti te mataron luego Luego No, no Es que eso no es justo A mí también Me mataron luego Luego Te mataron luego Luego Si no yo Si hubiera ganado yo Wey Me lo hubiera quedado yo Me consta A ver Elías A ver Elías No No sé ¿Dónde me están disparando? No sé dónde Me están disparando Es que están arriba Campeando Wey Están arriba Campeando Mira Chécate Chécate Te tiro Chécate Te voy a ver Wey Te voy a ver Mira 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 Es que no No se asoman Wey Ahí está Mira Ahí está Ahí está Wey Ahí está Tu tiro Y ya bajaron Al otro Estoy solo No Es que estoy solo Wey Tú puedes Es más Te voy a reportar Este Como juego Miren Les voy a pasar otra vez Mi hit De Para que Voy por la Esta No Me dejas hablar Calle Perdón Wey A ver ¿Me puedes dejar hablar? Te me olvidaba Que estaba haciendo Bien Sí No Es que Más guarro No puede ser Ahí está Miren Está Ahí Copienla Y peguenla En donde Corresponda Para agregar amigos Y yo voy a hacer Después un directo Para otra vez Hacer el código Este ¿Vale? Cualquier cosita Yo Estaremos en contactos Está mi Facebook Para que me hablen Personalmente Y pues Para hacer Nuevas salas Y participar En nuevas cosas Chicos Es completamente gratis No pasa nada Pues ya Uy Oye Elías Ya te bajaron Wey Ya bajé a uno Ya bajé a otro Ya me bajaron A mi Ya Ya nada más quedó Pero wey Bajé a dos No 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 Dale 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 No Ya subieron Bueno Hay que unirnos No No Hola Soy nueva Hola ¿Qué tal? Sí Jenny Es Jenny Sí Jenny Sí Ahí está mi Para hacer Ofertas Aquí Chicos ¿Cuánto que la bajan? Sí Pero a mí No está dando Sí No como yo Que no Güey No mal Yo Yo bajé dos Güey Yo bajé dos Ya Ah Bajó una Qué crack Sí Güey Uy Ya 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 bajé otro Me la aceptas ahorita Claro que sí Te voy a aceptar la solicitud En cuanto termine la partida Te la acepto Y pues Baku se queda Pero los demás se van Sí No es cierto chicos No es cierto No es cierto Pero Pues Si quieren Salir en uno de mis videos Este Les invito a que se suscriban Y se instalen en Discord Para hablar Es muy importante Que se escuchen Para que uno lo reconozca Y pues Ya no hago mención De sus canales O Tal vez sí Tal vez no Quién sabe Al de Baku Repórtenlo por favor Ya Baku ya están bajando Muy bien Ya te están bajando Güey Te están bajando Güey Te están bajando Ya Mira El tonto a las 10 El tonto a las 10 Ya güey Mira Están arriba Están arriba Campeando Están arriba Campeando Güey Están arriba Campeando Yo lo bajé Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba En cuanto a cuando vamos Con la Hedy Güey Ya no más quedamos Pero está acá arriba Está acá arriba Mira Está acá arriba Está acá arriba Acá arriba Acá arriba Mira Tiene la barra Blue Ahí va Ahí va Ahí va Corre Corre Dale Dale Voy Voy Pero me va Aguillado Ahí va Contigo Ahí va Contigo Dale Ya lo remate Yo Yo llevo No sé cuántos llevo Llevo dos Lo bueno es De tener Suscriptores buenos Y buen pedo Los amo Todos Chicos Excepto A Baku Sigues ahí Baku Es cierto Baku No es cierto No 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 Si habla Si habla Si habla Me siento Acompañado Mataron a Hedy Ya la estoy curando Ya Ya Lo están bajando Ahí va Gracias Baku No te hubieras preocupado Tanto por mi Ey Baku Por favor Ey Baku Perdóname la vida Perdóname Te doy la tarjeta No la están Oye 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 A Hedy Otra vez la bajaron Ya la remataron No Mira Por acá Atrás Están disparando También Pero Están dándole Por donde lo quieran Nos están dando bien Está arriba Está arriba Lootándome Remátalo 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 Ya güey Te dejo tu like Que lo remates Está arriba Está arriba Esperándote Está campeando Está campeando Aguas que te llega Aguas que te llega Aguas que te llega Ahí está arriba Está arriba Cuidado Se está bajando No pasa No pasa Ahí no pasa Esto es tonto Es que lo escuché Se volvió más tarde Para dónde Mira Él terminó El trabajo por ti Sí Bc éxito ¿Qué es eso? No entendí A ver ¿Qué es esto? Buscar éxito En Google A ver ¿Qué significa? Es como Ah ¿Qué pedo? A ver Dice que soy Demasiada basura A ver Yo lo que estoy Haciendo es Entretener No Espérame Tu primer Hacer Güey Te felicito Sí Ya sé O sea What the fuck Le llegué por atrás Le llegué por atrás Espérame Espérame Es que yo estoy acá Estoy checando Que lo que me dijeron Me dijeron que Vos O sea Es portugués Pero en sí Eres demasiada basura Según O sea En español Claro Ahorita te ayudo Ahorita cuando me bajaron Güey Están arriba Está campeando Está arriba Güey Está arriba Está arriba del todo Ya están bajando A otro Güey Y a Heidi También la va a bajar Lo va a bajar Porque está arriba Le dan cabezazos Le dan cabezaro Creo que ya lo bajó Heidi ¿Ya? Ya ya lo bajó Heidi Es que dan cabezaro Güey Ya güey Ya ganamos Vale Hala Heidi Güey 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 Mato 9 Déjame 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 y entro Y me aceptas Por favor Claro que sí Te acepto No sé Qué le pasa A esta Dice que Voy a decir éxito A ver No sé qué es Para mí que es Televisa No te cuenta Pero no güey Porque me habló En otro idioma Qué tan difícil Es cambiar De acento Por mensaje Ya sé Vas a expulsar A esta Vas a aceptar Al otro Que es Ah caramba No sacas a la Heidi Porque sabe jugar Ahí verdad Chico No también La voy a poder sacar Pero Pero espérame Es que estoy jugando Con los que Me llegan aquí Yo los acepto Ahí está Ya te mandé La solicitud Ahí está No sé quién sea güey La verdad Bro Me das tarjeta Y Y no Es que también Me están pidiendo Que les dé la tarjeta O sea Yo por mí Les doy la tarjeta O sea A todos A todos Pero Pero Siempre cuando O sea Es que es muy difícil Escoger a alguien Específico Ese no era yo Déjame sacar a Heidi Y te acepto a ti Elías Soy Rigo A ver Rigo ¿Dónde estás? Rigo A ver Ya te acepté la solicitud Rigo Para unirse Vamos a meterte A ver Rigo Por favor Por favor Hijo mío Varios Dice que Rigo está bloqueado Estás bloqueado Hola Fernando Pérez PVP Claro que sí Pero Lo bloquearon De clasificatoria W escuadra Sí No puedes entrar Al duelo Clasificatoria Escuadra Ahorita vamos a jugar Puro de eso PVP Claro que sí Fernando Este El próximo directo Voy a guardar muchas alas Para hacer PVP con ustedes Entonces Creo que sí Creo que sí Vamos a imitar a Heidi Porque Heidi es crack No entiendo No entiendo Como rayos Matan Muchos Bueno Siempre cuando Están bien mal Con los otros Vamos a imitar A ver A ver Que quiere entrar Pero no Porque ese güey Fue el que me bajó Mi cuenta Tú la pones Y yo pongo En tu directo Ah pues está bien Ahí está Heidi Está bien Sí Está bien Claro Jeanne Ya te aceptó La solicitud Creo Este No sé si estás En la partida Creo que sí Jeanne Sí Ya está Jeanne Este Yo la pongo En directo Cuando el PVP Este Comunícate conmigo En Allá Oye 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 Si quieres Ahorita Este Si quieres Después Este Como dentro De De tres días Hago tu directo Porque ya Quiero grabar Aparte Fuera de directo Para que pues No se aborren Quien atraviesa las paredes Atraviesa las paredes Quien atraviesa las paredes No vi güey Yo güey ¿Tú? Soy hacker Sí güey Reporte Navaco Por favor Sweet Está ahí Güey Güey Están dando cabeceros Oye Este No entro Este El otro Si Está Si está No No ¿Jean? Nada más Somos Tres Pero ¿Jean? ¿Dónde está? No entro No güey Yo te dejo todo Güey Yo me voy en la neta Güey Está Tiene Le bajé bastante Le bajé Le bajé bastante vida Güey Me vienen dos Me vienen dos Apuño güey Cambiando dos güey Voy por ti Voy por ti No me aparezco No aparezco en el lobby ¿Cómo que no apareces En el lobby? ¿Pero no entré? No No apareces Me chingé los tres güey ¿Qué pedo? A ver ¿Por qué no entré? Pues no sé Este tal vez Porque estás contestando Acá los mensajes O tal vez Porque pues No sé No tengo ni la menormente Idea güey En serio Este Pero Ahorita deja que termine la partida Y ahorita apareces Pero Tal vez si sí Tal vez no No sé Este Los nuevos que están viendo Mi canal O sea que están viendo el directo Los invito a que se suscriban Esto es totalmente gratis Y para hacer más suertes Como este Para llenar la sala chicos Más que nada Y para que ustedes se ganen las tarjetas Y no otras personas desconocidas Como es un reto ¿verdad? Sí, 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 sí Este Es un reto para mí Y después vamos a hacer Este En escuadras A ver quién Quien es la mejor escuadra También Yo voy a Estar Ponerlo como espectador Güey No tengo nadie ¡Hala! ¡Hala! Están acá atrás Están acá atrás Están acá atrás Pero acá hay uno ¿Ya lo bajé? ¡Uy! Ven, 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 ven Corre, corre, corre Porque a este Lo van a revivir Lo van a revivir Ah, pues ya, ya lo mataron Es que va a ocurrir bien lento No lutees Cuando yo estoy tirado Por favor Oye, vi a alguien acá ¿Viene alguien con granadas? No 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 manches, güey ¿Qué quieres mirar, güey? ¿La GD cuántas kills lleva? Lleva cuatro Yo llevo apenas una, güey Ah, yo llevo tres, güey David Gómez ¿Por qué me sacaste? Es que estoy invitando Mira, perdón No alcancé a ver tu mensaje Es que estoy jugando Este Es que se están uniendo Muchas personas, vato Entonces Estoy así sorteando, güey Sorteando, sorteando Sorteando No te preocupes Ahorita te agrego Otra vez a jugar Porque Varia gente está Queriendo jugar con nosotros Güey, 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 güey Güey El pin ¿Qué? Estoy solito ¿Cómo que estás solito? Tengo gente acá Y estoy solito Ah Bueno No, güey Ya no importa Aquí están todas Toda la La escuadra, güey ¿Cómo que? Nada más más tres que ya Mala, eh A mí no me mates, por favor Hola Hola No tengo por aquí No me mates, esto no es la fiesta Ya, ¿cómo? No, la fiesta está No se supe, chico No tengo la sala Pa' pvp Soy Manu ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Soy Manu No tengo sala pa' pvp Mira Este Yo tengo Yo voy a tener salas Te digo Yo voy a tener salas Y puedo jugar con ustedes Un pvp Sea como sea Y Pueden ganar así como Dinero para diamantes Es que es tonto Levanta Es que no me dejas No me dejas explicar O sea Me escuches y te desconcentras A ver Pueden ganar hasta Lo que dicen 100 pesos Para pues 500 diamantes Para recargar Es algo Entonces pues Pueden suscribirse también Es totalmente gratis Porque en mis directos voy a decir La contraseña Y Para que ninguna otra persona Fuera de lo Fuera de ustedes Porque los quiero conocer A todos ustedes Va a ser un caos Este Para Conocerlos Y hacer un grupo Personalizado De puros suscriptores Que están suscritos A nuestra casita Que es nuestra casita Entonces Estén al pendiente Porque Puede ser que Transmita Y Y se ganan Un Hijo de su madre Me bajan Me bajan Están arriba Están campeando Las ratas Están campeando Las ratas No 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 mames Caí directamente A la Es que caí Directamente A la granada Si vieras del directo Te hubieras burlado De mi O sea Es algo divertido Que me acaba De pasar ahorita Ay no Aguanta Deja de poner música Porque Escucha vacío Ay no Es que Esto es Espantoso Tengo el heroico Acá No mames Si me morí Aguas con la granada Aguas con la granada Hola Javier Sánchez Como entro Este Ahí está mi Id Este Yo ahorita te Te Jugamos Tú y yo Si quieres Con Baku Y con Como se llama Heidi no Si Heidi Como gano Como gano la tarjeta Ah Este Será para el próximo Directo Este Ya Alguien se ganó la tarjeta Bueno alguien no Bueno si Pero Será para el próximo Directo Ya wey Deja de estar chingando Ya no Molesto porque no se ganó La tarjeta Y porque lo mataron Al primero No Me van a bajar a mi Ahora Para andar diciendo No si Pero Será para la próxima vez El último Que quede en pie En Free Fire Este Pues Quien sabe Ya me desbloquearon Ah si Yo sé O Emanuel Neto No te dejan unirte Al duelo De escuadras Clasificatoria Entonces Debes de checar Eso por favor A ver Vayan a suscribirse Para hacer mucho más Y díganse like Claro que si Soy Manu Hasta que horas Estarás en directo Pues Estaré en directo Según Suscriptor ahorita Quiere hacer un pvp Entonces No hay ningún problema Entonces Tal vez Estaré Estaré Como Hasta las Cinco Aproximadamente En directo Wey Acá tengo dos Ahorita ya voy Ya voy Espérame Espérate Estoy explicando Y tú quieres que Espérate Ya bajaron al tonto Voy por ti Bacu No 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 Viene la zona No Ahora me van a bajar A mi Wey Ya voy Me mató la zona Wey Me mató la zona Wey No vengas Ya como quieran Me mataron Wey Ah no no me mató La zona No Estaban matando La zona Era algo muy random Hola Rosalia Rodríguez Vález Soy bienvenida A este nuevo canal Quiero Cien pesos Ala Ala Paz de Lid Regálame Paz de Lid Este Bien puedo hacer eso Pero Este El que quede el último En pie En el próximo directo Voy a spikearlos Y voy a poner la contraseña Necesito que se suscriban Posiblemente Este Para que ustedes se ganen La tarjeta Porque ahí voy a decir La contraseña De la sala Y para Nuevas cositas Creepies A ver A ver A ver Hay muchos anuncios Aquí en YouTube Chicos Aguanten Ay estúpida Maldacido No manches Qué onda What the fuck Ahí está la Heidi Ahí está la Heidi Ahí está la Heidi Le dio una escopeta Harás salas en directo Sí Haré salas en directo Para que estés atento What the fuck Todo por checar en los comentarios Todo No seas Grossero señor What the fuck No es que No es que No es que Ah Oye Ya me suscribí Ay oye Baku No Qué es esto Qué asco Bueno me mate a uno No puedo No puedo decir nada Yo No puedo decir nada El directo termina Hasta las 5 Chicos Entonces El próximo directo Voy a dar la tarjeta El que quede el último En vivo En Free Fire Este Le daré la tarjeta Me contactaré con esa persona Pues ya Oh Quién está en línea A ver quién agregó Agregó a Rodrigo Llama las solicitudes A Rodrigo Vale o vale Este güey Se volvió a meterse güey Ya jugó Bueno Vamos a quitar a Heidi Vamos a agregar a alguien Pero este güey También ya jugamos con él A Heidi se quiere volver a conectar Vamos a jugar con Rodrigo Agrégame Mostrar Claro Ahorita En la crucifitoria Espérame chicos Es que no puedo No puedo No puedo ingresar ahorita Bueno Si puedo Aguanta Espera Ahorita te agrego A ver Te voy a agregar Vato Este Es 28 89 20 660 Eres un heroico No te quiero bajar En serio No te quiero bajar No es que si Es que es heroico güey Es hacker Es hacker ¿Cuál hacker? O sea A ver A ver Donde dice que es heroico Este Tino 4 Chismoso No 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 me harás la sala No harás la sala Harás la sala Este si A ver No es que aquí apareció un heroico güey Rodríguez Vale Yo no importa Bueno mira Este Ya te agregué Checa bien Me llamo Lalo El troll El trollín No El toñín No Wtf A ver Si quieren unir Varias personas Esperen Esperen No puedo Mucha la vez ¿Están hablando ellos? No ¿Está hablando este Rodrigo? No No Ay güey No manches Che güey Ya se lleno el clan ¿Cómo que se lleno el clan? Si güey No me digas güey ¿En serio? Hace un rato faltaban tres Y ahora yo se lleno Es que se están metiendo güey Voy Voy Rosalía Rodríguez Te voy a invitar Jen invita Este Esperen 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 Todo Todo Pausa en paso En pausa Espero que como se están metiendo aquí Este Los voy a agregar Uno por uno Después veré los comentarios Bien Es mejor Miren 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 Mejor Antes de que Hagan algo ustedes Chian No Espérate Tú no güey Guachala 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 Norbertín No sé quién eres A ver Jan Creo que es Jan Ya te invité Jan Ahí está Este voy a pasarles mi EAT Mejor Porque es más fácil Que ustedes me busquen Porque ahorita no puedo agregar Muchas personas Ahorita Estando en directo Agregúenme ustedes Y yo juego con ustedes Todas las veces que quieran Este Y Y todo Javier Yo ya te envié la solicitud Para que cheques bien No puedo aceptar Ya No puedo hablar Ya la acepté Ah bueno Espérame tantito Que ahorita Ya se Se inicia la partida Aguántame tantito David Me sacaste Perdón Perdón Es que te estoy diciendo Que están Invitando muchas personas Y yo seleccioné a unas O sea Seleccioné a varias Discúlpame Si lo estás viendo Estás Estás checando Cómo me llegan las solicitudes Este Ahorita te invito Y hacemos las salas Si quieres tú David Gómez Después es un pvp Hijo de tu madre Me están disparando Aguanta Hacemos las Hacemos el pvp Aguanta wey Aguántala Están arriba Están arriba Ya viste Están en los contenedores Y están en la Bodeguita wey Se me acabó de trabar El micro Pero aquí ¿A quién tomaron? Aquí hay uno wey Ya bajé a uno Me bajaron Me bajaron Me bajaron Voy voy Espérame Espérame wey Que el pin se me subió Bien feo El pin se me subió a 400 El pin se me subió Se me subió bien feo No sé qué onda No sé qué onda Se me subió el pin También no se te repisa Espérame no sé si Es de que estás jalando Muy chido No sé si No es que Es que me están llegando Muchas solicitudes wey Y ahorita no Ahorita estoy escribiendo rápido En la transmisión wey No 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 Me voy a bajar Me voy a bajar Me voy a bajar Me voy a bajar Ya me bajé wey Tomé uno wey Tomé uno Pero yo estoy acá abajo wey Pon el audio en el juego Vas a hacer sala Este Heidi Gomez Este La voy a hacer Pero en el próximo directo Me sacaste Sí discúlpame Es que me están llegando Muchas solicitudes Al momento de jugar Y si te has dado cuenta Ahorita Cállate Asquerosidad De persona Espera Espera wey Es que tú Es que tú Tú me agregas Hola que región eres Hola Joven Owen Perdón Así te voy a mencionar Este Soy de México Tamaulipas Wey ¿Lo vas a bajar a todos? Sí pues tú me haces Pero esperame wey Es que estoy 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 leyendo los comentarios What the fuck Guachala Guachala Mira Cayeron Guachaguarro 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 Pero júrate wey Jugar otra Claro que sí Podemos jugar otra Es nomás Espérame 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 Ya voy a hacer sala Sí Sí voy a hacer sala Pero Por ahora no Ahorita voy a pausar Un poco el directo Y ya Porque No sé wey Ya no me mataron wey Aparecí como si estuviera Un no vivo Wey Hey puedo jugar Si puedes jugar Elías No no puede Mira wey Tú Cállate Ya cállate Tú Tú la tienes Tú la tienes Este Contra Elías Wey Ya 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 lo vi Man no Hay un hacker wey Man eh Hay un hacker wey No Ey Que what the fuck Wey hay un hacker wey Cómo que un hacker A ver directo se va a llamar Se va a llamar los hackers wey Se va a llamar los hackers Era broma Era broma Era broma Nada más que si se movía Wey 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 Sacaste la W permanente No No man Me dejan sola No manches Wey yo estoy ahí contigo Mira voy contigo Voy a ir contigo No Cállate rata A ver Voy a ir contigo wey No porque ya me hiciste enojar Ya me hiciste enojar A ver Voy contigo wey Voy contigo ¿Dónde estás? Aquí estás Mira Voy contigo No 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 Tengo agarrada a Blue ¿La quieres? Eh No no manches No mira ten Agárrala No no la agarres Vente ¿Dónde vas? A ver yo te sigo Yo te sigo Son hacker Ya el Baku Utiliza hacks Nada más que Garena Le bloqueo la cuenta Por uno Por un día Y volvió Aquí estoy wey Yo tumbé uno Tumbé primero Aguas Si puede remata Ah yo lo remate Ya me voy Quita 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 Aaaaa Guacha 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 Guarro Guacha Guarro Guacha Guarro 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 Se murió uno wey Se murió uno wey Espérame Espérame La música Que se me paró La música Se me paró Wey Wey No wey Que es solo Tu puedes wey Tu puedes La zona wey Ya wey Ya morí Que efe wey Estamos haciendo A ver Hey la siguiente ¿Me invitas? Claro que si Heidi Te invito Y también a A ¿Qué no se llama? A este vato A David Gómez Te voy a invitar Alá el Baku Mató cuatro Está jugando Está jugando Mi papá ¿Qué? 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 ¿What the fuck? ¿Qué? Nah Me subió El pin A mí también Me acaba de subir Me sucedió lo mismo Este Los voy a sacar Y voy a invitar A Heidi Y a este A Javier Me subió el pin Ya ve Ahí está Javier Me está en Se solicitó Para entrar Elías Vamos a hacer Que entre Elías Hay un cual Que me mandó Se solicitó Que quería entrar Y Si wey Es que casi La mayoría Quieren entrar Este Y ahorita Voy a ver Elías Si estás aquí Bueno ya Ya porque ya Tardan Tardan mucho En aceptarla Y Todos me están Mandando solicitud Caramba Contigo Ya saliste En mis directos Que asco Saliste en mis directos A ver Este Ya casi se termina El directo Chicos No sé cuánto tiempo Llevo Transmitiendo Me vuelvo a meter Me vuelvo a meter Fíjate que cuando Hicieron eso De las alas Me la dieron Luego Luego O sea No me dijeron Que esperara Tres días No Si Este No 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 miren nada Wey Aquí Están acá Con Heidi Están con Heidi Ya se la Echaron Yo voy para allá Yo también Yo estoy aquí Estoy por casa Así no me bajan A mi Wey Hay uno Wey Hay uno Que hay uno Que hay uno Que se me atacaron Lo le di como Un tiro Wey Wey La baje Baje a alguien Ten cuidado Ten cuidado Me bajaron A mi Wey Me bajaron A mi Están arriba De techo Están en el techo Ay wey Están en el techo Wey Están en el techo Están en el techo Wey A ver si no me quedo solito Y siempre quiero No wey No te vas a quedar solo Mira acá tengo un wey Dale tu perro Wey si esto lo estuviera editando Wey Ya estuviera A la bestia No manches Wey Ya te bajaron A ti también Estás vivo Estás vivo Ya Ya te mataron Wey Ya ya Hablé de más Hablé de más Hablé de más Ah caramba Chicos Chicos Casi llegamos a los 70 Suscriptores Estoy muy feliz Por eso Suscríbanse Para que yo esté más feliz Aún A la cierta creada Pero Chicos Somos ya 67 Suscriptores No me haces neta Si wey Ya tengo 67 Suscriptores Casi llego a 70 Wey Yo tenía 50 Bueno pues ya ahorita Te recomiendo tu canal Wey Suscríbanse al canal de Baku Se lo recomiendo Se lo recomiendo Porque a él también Va a subir videos Está arriba Wey Está arriba Está arriba Está arriba Cada mes Cada año El asqueroso Y como quiera Se suscriben las personas Si wey Ven a poner Uno atrás de ustedes Atrás de ustedes Atrás de ustedes Atrás 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 Me caí Me caí Aguanta ¿Dónde está? Acá atrás Están aquí Aguanta Ya 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 No No Es que tiene Escopeta Wey ¿Está ahí contigo? Si Wey Es que yo no puedo ir Yo no puedo ir Wey Me van a rematar A mi Me van a ir rematando A mi Wey Y el pin no me va También que digamos No wey Pero no Pero Ah La zona wey No ¿Por qué te tiras? La zona wey No me tiran wey No me tiran También manco Uy Que la bajo No 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 Corre Corre No No tengo vida No tengo vida No tengo vida El pin El pin El pin El pin No Me van a bajar Me van a terminar bajando No Si ya Jenny Chan Hugo Are Hola ¿Cómo estás? Espero que hablas Con mi lengua Porque si no O sea De mi lengua natal Como sea A ver A ver La música otra vez Me acaba de parar Justo Bueno Y hay anuncios Chicos La música Que están escuchando Chicos Este Están burlando De mi Tienen copyright No No tienen copyright Ey asqueroso Si estás enojado Por Te estoy invitando Elías Te estoy invitando Y no lo aceptas O sea Te estoy invitando Por discord Ahorita no te puedo No te puedo hablar Porque se va a cortar La llamada Con este Baku Voy a ser Un grupo De discord Baje alguien Tiene un B1 Tiene un B1 Ey Ey Tiene escopeta esta Ven 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 Lo revivieron Lo van a revivir Lo van a revivir Ahí está Ahí está El otro El otro tiene poca vida Hala Tiro fantasma Tiro fantasma Baku Está afuera We Está afuera Está afuera Ve a la guarra Está ahí Aguanta 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 No mames Ya 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 valió Ya Ya No es necesario Decir todo el nombre XD No soy una Idiota natal No soy de tu idioma natal Ah Perdón Que rollo Compares Suscríbanse Para más contenido Como este Y para Ganar Tarjetas También Para más directos Y saldrían También en mis directos Entonces Para que se queden Y Pues wow Chicos Es bueno tener Diamantitos En free Por así decirlo El Baku es rico Entonces no le voy a dar La tarjeta No tienes Por qué pedir Perdón Hugo Si Si Disculpame Disculpame Jenny Acá Contigo Te van a llevar Alá Si Si Me llegó La vieja Ahí está Pero le bajé vida Le bajé vida Le bajé un buen de vida ¿Qué fue le bajaste vida? Yo le di uno de 999 Alá Se te subió el pin Está arriba Está arriba No hay uno Ten cuidado Ten cuidado Ya lo baja de abajo Ven 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 Yo voy por aquí Pero no tengo barrera Estoy contestando los mensajes No tienes que pedir perdón Mira la Heidi Le agregó su like No Qué pedo Hala Mira la Heidi La Heidi La Heidi La Heidi La Heidi Ataca La Heidi Ataca Se le arrema Se le arrema Se le arrema Lo mata Lo remata Vamos vamos Tú puedes Tú puedes Airena Heidi Su I Es 88 Hala Es más crack que tú Si me haces un pvp Tú con ella Tú mueres Aguas Heidi Aguas Heidi Que te llegan Güey El pin Sabes cómo estoy Si pongo mi modo serio Ya sé Pero qué se hace Qué se hace chicos El próximo video No va a ser directo Va a ser un video Normal editado Bien hecho por favor No lo voy a hacer No lo voy a hacer Como sin edición Como aquí Porque aquí Yo siento que no Tiene caso Chicos Somos 68 suscriptores Suscríbanse Los que están viendo El directo Para más contenido Como este Vamos vamos Podemos llegar A los 70 ahorita Son 5 personas Ya wey Ya Tú no hables Tú no hables Porque sé que vas a decir Que suscribas No No Están aquí wey Los dos Están aquí Ojalá Ojalá te bajen Ojalá te bajen Ah ya te bajaron wey Qué bueno mira Qué bueno Qué bueno El karma El karma reacciona Sí claro Iba a ir por ti A salvarte Y por eso Me bajaron No amigo Efe Ah Mira Este Elías A ti te daré la tarjeta Wey Porque tú ganaste Así es que te conviene O si no se la doy O si no se la doy a vacu Quedan 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 Las paredes Y es que no Y a mí no No reacciona bien El mono Porque el pi Me va A 110 Wey A 200 O a veces Me va a 300 Este wey Este wey No manches Van a chingar este wey Y a la Heidi wey Anda con todo Pones una parida Travesada Este pues Con mucho gusto Lo haría wey Pero no Tú no Ah sí Sí wey Eh Este No mames wey O sea WTF La sala se acabó Oh mira Cómo levanta la mira wey Se levanta bien loco Pero no No sé si sea copyright Ya está Ah no A ver Voy a reiniciar la música wey Porque creo que Mira ahí estoy ¿Dónde wey? No chingues wey Claro que no wey Va la guiada Va la guiada wey Ya que pedo wey Aguanta Este Que música pongo Que música pongo chicos Ustedes díganme Que música pongo Eh Ya wey Ya bajamos Jeje Ya vale Chorizo Aguanta Este voy a Voy a Decir que Voy a A ver Voy a Voy a Este cosima A parar el directo Ya chicos ¿Por qué wey? Porque si wey Ya llevo como dos horas y media Transmitiendo en vivo wey Dijiste a las cinco Faltan diez minutos Tienes algún problema Tienes algún problema Jeje A ver Hagan emotes Vale Este Ya detuve Bueno no detuve bien Pero envié algo en el grupo No sé si se lo vieron Este ya mandé que hagan emotes para ¿Quién se salió wey? Mi amito no sé Yo ya me salí Pero Espérate No te salgas wey No te salgas No te salgas Mira El guarro se cambia de ropa O sea El vato Es ¿Qué se llama? Es guarro O sea Tiene dinero Y lo gasta en free Hagan emotes chicos Esto Vamos a despedir el video Hasta aquí chicos Llegamos Dice Jenny Chan Que Llegamos a los 70 Yo no sé Si llegamos a los 70 Si llegamos a los 70 71 Oh Chicos Que buena Que buena chicos Que buena Este para Si tiene dinero Ay no Mira Ahí va Ahí va con su Ay no Ahí va El Elías Al fin Bueno Vamos a continuar una partida Última partida Por los 70 Suscriptores Que ha llegado Vamos a jugar Wow 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 Llegamos a los 70 Suscriptores Chicos Y en Dos horas No ya Cállate Mira Se va Ya dale Vaco Ya dale No Vaco Si en serio Ya Se bueno conmigo No Ya no Se enojo No te enojes Vaco Te disculpo Mira Ala No es que más guay no puede ser Bueno Seguimos con el directo Vamos a llegar hasta las 5 chicos Para terminar ya el directo Con esta especificidad Ay no Llegamos a los 70 Estoy muy contento Estoy muy feliz Te voy a decir a mi mamá ¿Cuánto te pagan? ¿Cuál? ¿Cómo que cuánto me pagan o qué? ¿Cuánto te pagan? Youtube Youtube me paga Lo que Lo que te da el presidente O sea nada No Todavía no O sea Para qué Para qué O sea Yo me gusta entretener a la gente Aquí lo más importante Aquí tengo gente Bueno Que bueno Que bueno Y a mí también Aquí yo tengo gente ¿Dónde está? ¡Cúrame! Está por aquí Cúrame No No me te lo cura Y ahí no me cura No me cura Está arriba güey Están arriba todos Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba A mí me están bajando Me están bajando Están arriba Están arriba Los guarros Fueron parte mía Llegué Y les decía a mis amigos Oh gracias Jenny Gracias 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 por eso Este Yo estoy muy sorprendido Por el apoyo Todo es que Ya me mataron a todos Ya me mataron a todos Gracias Jenny Este Espero que puedas participar La próxima vez Que haga la sala Yo haré la transmisión En vivo Este Para que te puedas ganar La tarjeta Después te puedo También Aparte A los que han Sido Voy a hacer también Un concurso De un banner Porque el banner Si se dan cuenta En la plataforma Tengo un banner Muy chungo Fuera de creatividad No tiene nada de creatividad A lo mejor también Voy a Voy a hacer algo así Como que un pequeño Sorteo Del mejor banner Espérate Ya los vi Están arriba Están arriba Están campeando Están campeando Entonces si gustan Participar También pues Wow Aquí está Elías Elías está jugando Al fin sale En el directo Wow 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 Hasta atrás Ey Se supone que tú eres Mi huevo derecho ¿No? No me estás ayudando Elías No me estás ayudando Elías No me estás ayudando Elías Elías No me estás ayudando Elías Pivotú Bacu Ya wey Verdad Ya te moriste Remata 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 Pobre Elías Elías ¿Qué te hace? ¿Estás enojado con Elías todavía? ¿O qué? Sí wey No manches Vale 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 Ya el frío Ya está lleno muy lento Wey De que ya Quieres explotar mi teléfono Porque está sobrecalentado Ya llegamos a los 72 suscriptores chicos 72 supongo Gracias por Jenny Un saludo para ti Cállate wey ¿Cuál 24 horas? Mi celular va a explotar No me dura mucho la batería wey ¿Cuál dura? La batería cuando estoy transmitiendo en vivo Me dura Baja el 2% En tan solo 5 minutos wey O menos de 5 minutos O sea Es que ocupa mucha Mucha energía Al momento de transmitir wey Ya ya te bajaron wey Si wey Estoy hablando contigo O sea ¿Tú transmites todo con tu celular? Sí yo transmito con el celular No puedo transmitir en la computadora Porque no me gusta Grabar Free Fire en computadora wey Aunque debo de entrenar Porque en Fortnite Voy a tratar de jugar con Con Ahí mira Me trabé wey A ver Espera Me dejo de poner musiquita Porque no No hay musiquita Ahí está Ahí está la música chicos Este como que ahorita ya La transmisión se va a acabar Ahorita a las 5 Entonces Vamos a despedir un poco Ya el video Está arriba wey Está arriba Bajaron al 10 wey Pero van a bajar al 10 wey Aguanta Voy por el 10 Si es que no la cago wey Si es que no la cago wey Si es que ya está no la bajo Vete lias Vete lias Salve al lias Salve al lias Salve al lias Salve al lias wey Salve al lias Es que no sé si salgas Pero te puedes curar Mientras curas Salve al lias Salve al lias Me ha caído al lias Y a mi también Salve wey Me estoy ganando mis suscriptores A costa O sea Esforzándome mucho A traerles cosas divertidas Y partidas face Voy a transmitir en microwave Este Contigo wey Si quieres Hacemos una serie Más para un solo cubo Si quieres wey Si no no Ven acá abajo wey Te vas a que? Te voy con el Ok mira ahorita voy Espera espera Nada más déjame curarme What the fuck? What the fuck? Creo que te moriste Te voy a reportar Estoy apreciando ya Y bastante Que pedo Te digo Te sale Si Si Seca bien Ya perdimos wey Ya Ya bajamos Ya no quiero bajar más Ahorita me voy a dedicar a subir Si no Ese debería ser yo wey Me voy a tener un kilo de puntos Ahorita jugamos personal wey Ya fuera Prendan los hacks Con mucho gusto Pero si no nos banean la cuenta No habrá ningún problema Bueno chicos Dejamos el directo hasta aquí Ya son las 5 Este Valió Si ya se valió Pues nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado El próximo video Va a haber Sorteo en En cuestión del Banner Y pues El que tenga mejor creatividad Pues Se lo lleva Es igual a la tarjeta Y el que Pues También el último Que quede en pie Pues también Este Nos vemos hasta la próxima chicos Despídete Lías Por favor Moderadamente Digo Baku Baku Es que no No Ya 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 dale Ya se sale Se sale Ya bye Ay chicos En serio Son cosas de la vida Con este Con este Baku Ya wey Ya bye Bien 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 Bien